Bienvenidos a Campus Informativo La Entrevista. Este es un espacio para conocer otras caras, otros personajes y otros puntos de vista sobre la vida y sus acontecimientos. Hoy nos acompaña Laura Gudelo, periodista y creadora del blog La Pesada de Moda. Ella a través de las redes sociales y de su blog ha empezado a dar a conocer que la importancia y el secreto de la moda está en sentirse bien con uno mismo, vestirse de acuerdo a esto sin dejar de un lado lo fashionista y lo saludable. Laura, bienvenida a Campus Informativo. Muchas gracias, Yena. Laura, ¿usted cómo empezó a ser reconocida como La Pesada de Moda? Bueno, yo no sé qué tanto reconocimiento realmente tenga. No sé, un día yo decidí crear el blog para como una plataforma, como un espacio donde yo pudiera escribir de la manera en la que yo quería escribir sobre un tema que me llamaba mucho la atención y el que creo que conocía bastante, que era no conseguir ropa para tallas grandes, específicamente para gordas. Y ya, pensé que solamente me iba a leer mis familiares y mis amigos y eso, pero pues empezó a leer a otra gente que yo no sé cómo llegó. Y ya, y chévere, y pues me parece bonito que me inviten a espacios como este para hablar de lo que es ser gorda y vanidosa. ¿Cómo fue ese tránsito de periodista a bloguera? Como muchas cosas en la vida, no fue algo que se dio por gusto. Yo estudié periodismo para trabajar en un medio comunicacional, espero que no se van a desilusionar los estudiantes. Pero cuando, pero pues digamos que estudié un tiempo en medios, luego por diferentes circunstancias de la vida terminé trabajando en temas de relaciones públicas. Pero yo obviamente estudié periodismo porque yo quería escribir, porque era algo que me gustaba hacer y no había, y entonces descubrí que había estos espacios, los blogs, para escribir sobre diferentes temas. Entonces, y nada, entonces ahí, ahí empecé leer el blog y ya, y ahí llevo ya cuatro años, cuatro años. Bueno, Laura, ¿y qué es y qué definitivamente no es la pesada de moda? ¿Qué es la pesada de moda? La pesada de moda es, como digo, mi espacio para la quema de calorías pseudo-intelectuales, o sea, no pretendo ser ni mucho menos una intelectual, no sé si escribo bien o escribo mal, me gusta hacerlo. Me gusta hacerlo en ese tono en el que lo hago. Y, ¿y qué es? Pues ese es el espacio donde yo me desahogo escribiendo sobre los temas que me gustan. No es exactamente un blog de moda, aunque, porque como el nombre es la pesada de moda, mucha gente lo relaciona inmediatamente con el tema fashion y no es eso. Aunque obviamente sí hablo mucho del tema de no conseguir ropa para las gordas. Y que no es, no es una apología a la gordura, jamás, no pretendo que la gente sea gorda, nunca. Más bien lo que quiero es que las que ya somos gordas, o a las que les faltan, o las que tienen las narices muy grandes, o tienen el busto pequeño, o tienen mucha cadera, o lo que sea, se acepten como son y no estén lamentándose del cuerpo que tienen. Algunas llegamos así porque la naturaleza nos mandó así, y otras porque no nos cuidamos, o porque tenemos una enfermedad, o por la razón que sea. Entonces es un poco más como decirle a la gente, acéptese como es, y no se preocupe tanto por tener una imagen artificial, superficial, construida. Creo que sí, eso. En la creación de comunidades virtuales es muy importante la fidelización. ¿Cuál cree que fue ese factor detonante que hizo que la pesada de moda no fuera un blog más, sino que empezara a aumentar visitas? Pues yo creo que es como cuando alguien decide poner un dedo en la llaga. Bueno, sí. Como cuando la primera persona que empezó a hablar de sexo era en la televisión, entonces, pues se hizo famosa. Entonces seguramente alguien que empezó a decir, utilicen la palabra gorda sin problema. Entonces me imagino que es por eso. Porque tal vez, además esto no empezó hace cuatro años, esto empezó hace mucho más tiempo. Yo creo que llevo como diez años hablando de no hay ropa para las gordas, no hay ropa para las gordas. Y pues hace cuatro años ya como que se oficializó de alguna manera con el blog. Realmente no sé cuál es la fórmula mágica, porque cuando digo más bobadas, por ejemplo en Twitter, la gente me sigue más. Realmente no sé cuál es la fórmula mágica, no sé. Yo pienso, me van a dejar de seguir por esto y cuando veo tengo como más seguidores. Por ejemplo en Twitter. En el blog tengo unos lectores que son súper fieles, o sea, hay gente que no conozco, pero que reconozco, porque obviamente siempre me escriben, me dejan comentarios, me mandan correos, me reclaman cuando no escribo. O sea, a veces yo duro dos meses sin escribir o no sé cuánto tiempo. O sea, yo no soy como muy disciplinada, evidentemente. La falta de disciplina es uno de mis grandes defectos. Y entonces me llaman reclamándome, pues hace rato que me escriben, ¿por qué no he vuelto a escribir? Y cuando escribo me escriben también diciéndome, ay, me hacía falta reírme con las cosas que se le ocurren y eso. Pero no sé cuál es la fórmula, no hay una fórmula, no sé. Bueno, y precisamente hablemos de ese vínculo con sus lectores. ¿Cómo es ese intercambio? ¿Cómo es esa relación? ¿Ha conocido a algunos de sus lectores personalmente? Sí, he conocido a algunos. No muchas como quisiera, digamos. A veces he pensado que sería chévere hacer una reunión y encontrarnos. Pero digamos que a las que he conocido ha sido súper bonito porque me dicen que leer el blog les ayudaba a aceptarse, a animarse a ponerse color, a dejar de vestirse de negro. A vivir como con menos complejo por ser gordas. Es bonito, obviamente. He llorado un montón leyendo los correos que me mandan muchas lectoras. Hay esposos de gorditas que también me escriben. Diciéndome como que el señor fue el que encontró el blog y entonces se lo mostró a la esposa para que ella se sienta menos mal. Y obviamente todo eso es muy bonito, eso paga cualquier cosa. ¿Usted cree que en este momento se puede hablar de moda para mujeres de talla grande en Colombia o es más bien un tema inexplorado? No, no se puede hablar de moda para las tallas grandes o para las gordas. Yo creo que hay como una diferencia entre talla grande y gorda. No se puede hablar porque a la industria no le ha parado lo suficiente atención, no le ha puesto lo suficiente atención. Hay por ahí unos pequeños brotes. Está la gorda Fabiola que abrió una tienda, hay otra actriz que también abrió una tienda acá en Bogotá. Hay una diseñadora joven que está haciendo tallas grandes a la que yo le compro ropa. Me gusta mucho la propuesta que ella tiene. Pero no se puede hablar, o sea, una industria para las tallas grandes no hay, no existe. Bueno, y precisamente usted me habla de que no siempre es mujeres de talla grande, también se dice gorda. Yo digo que hay muchas formas de llamar a las mujeres de talla grande. ¿Cuáles serían esas palabras que se deben utilizar y esas que definitivamente deberíamos sacar de nuestro vocabulario? Pues yo creo que las palabras que hay que sacar del vocabulario son las que nunca deben estar, es decir, las palabras que ofenden a las personas. Pero una palabra que se tiene que seguir usando y que la gente tiene que aprender a utilizar es la palabra gorda. Tú eres flaca, ¿cierto? ¿Y te ofendes porque te dicen flaca? No. Bueno. ¿A una rubia le dicen rubia y se ofende porque es rubia? No. Bueno, ¿a una alta se ofende porque le dicen alta? No. ¿Por qué las gordas nos tenemos que ofender porque nos digan gordas? Somos gordas. Entonces, ¿por qué nos vamos a ofender por eso? Es simplemente como desmitificar esa palabra y simplemente usarla. Ya, o sea, soy gorda, ¿qué hago? No soy gorda, punto, ya, no hay otra palabra. Obviamente preferiría, o sea, y nunca he escuchado que nadie me diga ballena, por ejemplo, eso me molestaría. Pues nunca he escuchado que nadie me diga ballena. Pero sí, soy una gorda, no hay nada que hacer. Entonces, ese tipo de palabras que ofenden, pero que ofenden en cualquier contexto, pues no las usamos. Pero, pues, en la medida en la que la gente aprende a utilizar y a dejar de ofenderse porque le dicen gorda, cuando es gorda, si dejamos de ofendernos por eso, pues eso va a dejar de ser una palabra peyorativa o connotación negativa, ¿no? El gordo es gordo ya, el calvo es calvo. ¿Y qué consejo le daría a usted a esas mujeres que quieren sentirse a la moda y que saben que son gorditas y que tal vez a la hora de comprar ropa sienten que no consiguen algo que les queda bien? Bueno, el asunto es que uno tiene que ir con alguien que de verdad lo quiera uno, cuando va a comprar ropa. Si no se siente como con la suficiente seguridad o confianza cuando va a comprar ropa, ¿sí? Porque obviamente es súper frustrante ir a comprar ropa en Colombia y no conseguir. Sí, es muy frustrante. Porque además aunque uno busque la talla más grande, igual no le queda bueno. Entonces, lo ideal es ir con alguien y lo que nos toca a las gordas en Colombia definitivamente es ser recursivas y creativas. No hay otra alternativa. Entonces, si el pantalón nos quedó bueno, pues entonces, y la camisa no va a punto bien, pues llevémosla, la llevamos a una modista, que nos la amplíen un poquito, le metemos un pedazo de tela, un color divertido, o no sé, que juegue a todo, ¿no? Nos toca ser creativas, no hay de otra, ¿sí? No todo el mundo puede pedir la ropa por internet, no todo el mundo viaja afuera del país a comprar ropa. Entonces, a las que nos toca comprar la ropa en Colombia, con las opciones que tenemos en Colombia, pues nos toca ser creativas o utilizar a las modistas. O sea, no nos olvidemos que hay modistas, hay sastres, hay diseñadores, o sea, opciones hay. Nos toca ser recursivas y no darnos por vencidas. Laura, finalmente, recuérdele a las personas que nos están viendo, ¿cómo pueden encontrar su blog por internet? ¿Cómo la pueden encontrar a usted por redes sociales? Bueno, es La Pesada de Moda, lapesadademoda.com o .blogspot.com, y en todas las redes sociales igual, en Facebook, La Pesada de Moda, en Instagram, en Pinterest, en Twitter. Laura, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias, Diana. Hasta aquí Campus Informativo, los esperamos en una próxima emisión. Gracias. 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 Gracias.